Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy H. La Cocedora y hoy vamos a hacer una técnica súper chévere con stamping. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Para este diseño voy a usar blanco, negro, el brillo, un polvito dorado que ustedes pueden conseguir en plateado, brora u otros, un estampador que es bien económico y esta placa que es acrílica. Ya les voy a explicar por qué es estampador y el polvito es este dorado sencillo, ustedes pueden usar realmente el que tengan a la mano. Yo voy a aprovechar un polvito de estos que se usa para las uñas que me regaló mi amiga de estampa en Colombia y es dorado, me parece súper lindo y me enseñó esta técnica así que gracias a ella estoy haciendo este video. Es importante que ustedes usan un estampador que no sea muy costoso o estos transparentes que ustedes usan como lupa. Yo estoy usando tal vez este que es un poco más económico porque sí opaca la gomita. Entonces no usen un estampador que sea así súper costoso porque seguramente puede ser que lo arruinen. Ya tengo mi base en negro y sobre el estampador, sobre la gomita voy a aplicar un poquito del polvo, en este caso obviamente el dorado que es el que tengo, voy poniéndolo, aquí quiero mostrarles un poco más, que simplemente lo recojo con mi dedito y lo pongo sobre el estampador, lo esparzo sobre todo el estampador para que no sé, de pronto la figura que tengo que voy a estampar o que voy a recoger de pronto es un poco más grande. Entonces por eso lo voy a cubrir del todo. Me gustaría si ustedes ya han probado estos polvos que hay de diferentes colores, sobre qué otros colores los han aplicado. Yo en esta ocasión estampé sobre negro con blanco y apliqué este dorado, pero podemos hacer otras combinaciones. Déjame en los comentarios tú qué color de polvito de estos tienes para que podamos inventarnos nuevas combinaciones. Bien, esta es la placa que es de acrílico, me ha parecido muy buena realmente, tiene una profundidad perfecta. Ahora recojo, aquí están viendo cómo se ve, lo pongo sobre mi uña y ahí están viendo. ¿Qué voy a hacer? Quitar el exceso del polvito que queda sobre el color negro. Este pues no se adhiere, entonces lo único que va a quedar es el dorado sobre el color blanco y me va a dar ese blanco con unos visos dorados súper lindos. Lo puedo retirar con un cepillito, con una pincel, con el dedo, bueno ya como les quede a ustedes mucho más fácil. Aquí estoy repitiendo el proceso. Como ven este diseño me pareció súper lindo, de estos arabesco sobre mi uña completa y con el dorado creo que es un acierto total. Es uno de los diseños que más me ha gustado hacer últimamente. Quitamos el exceso, repetimos el proceso y listo. Si no sabes cómo es el proceso de estampado te invito a ver algunos de mis anteriores videos porque realmente no soy la más experta haciendo stamping y me ha funcionado, así que tú has aprendido al lado mío. Me encanta eso, así que no se te olvide ver los videos anteriores si tienes alguna duda sobre stamping. También dime en los comentarios si te gustaría ver más videos de stamping en mi canal y así buscamos diferentes técnicas para enseñarles. Hago limpieza alrededor también de mis uñas. La limpieza en esta ocasión, como siempre les he contado, yo lo hago con removedor, obviamente un removedor sin acetona y un pincelito. Es mucho más fácil para mí si no he usado el My Sweet Pill Off alrededor de las uñas. Simplemente lo que hago es limpiar de esta manera. Obviamente voy a usar el brillo para que este diseño me dure muchísimo más. Como ven ya retiré todo lo que es el dorado sobre el negro y se ve solamente el efecto sobre el espacio o donde quedaron las líneas en blanco. Aquí está este diseño con este polvito dorado. Me pareció una técnica súper bonita y realmente muy fácil de hacer. Espero les haya gustado mucho. Y bien, fue súper sencillo este tutorial. Espero les haya gustado tanto como a mí. Me encantaron estas flores y el efecto un poco dorado. Realmente no se ve muy dorado, pero sí le da un sutil efecto que me parece que se ve súper lindo. Espero también les haya gustado mucho. Ustedes y déjenme en los comentarios si ya conocías esta técnica o estás aprendiendo algo conmigo. Les mando besos y abrazos al por mayor. No olviden seguirme en Instagram, Facebook, YouTube. Y es importante, activar las notificaciones porque muchos de ustedes no se están dando cuenta cuando subo videos. Así que porfa, activen las notificaciones porque, bueno, eso me hace feliz. Así que les mando de nuevo besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!